Muy buenas a todos retrojugadores, ¿qué tal estáis? ¿todo bien? Y yo aquí súper bien y os traigo un vídeo súper especial Para mí es un vídeo de los más emocionantes que he hecho Porque os voy a hablar de mi historia con Sonic Es el 30 aniversario por fin de Sonic Y nos han traído un montón de cosas para este aniversario Y os voy a contar hoy la historia que he tenido yo con Sonic Cómo le conocí Y por qué para mí es tan especial y tan importante Tengo aquí una pequeña, bueno, una pequeña, unos juegos Una pequeña montaña de juegos para más o menos guiarme cronológicamente Y así que vamos a ir empezando Todo empezó con este cartucho O sea, yo descubrí a Sonic en la Mega Drive Con este cartucho En este cartucho vienen tres juegos Que es el Sonic 1, el Sonic 2 y el Puyo Puyo Que es un juego como de Tetris Y aquí conocí a Sonic básicamente Mi favorito siempre ha sido el 2 Porque bueno, Tails me llamaba mucho la atención en esa época Y también me lo elegía Y me encantaba Tails, me encantaba Sonic Me encantaba el colorido, la música Se te pegaba Y querías jugar este juego por horas Claro, yo era pequeño y siempre decía Por favor, vamos a... Quiero enchufar la Sega, quiero enchufarla, no sé qué Y... Y siempre jugaba, me acuerdo, en la televisión de esta de tubo Que la sigo teniendo a día de hoy La mismita con la que yo jugaba La tengo en mi habitación ahora Pero en esa época, esa tele estaba en la habitación de mi madre De mis padres Y en esa época pues tenía que irme a esa habitación a jugar Y es un recuerdo muy bonito que tengo La tele estaba en un mueble alta Y estaba la Sega conectada Y yo jugaba este juego ahí Y me tiraba horas en esa habitación Horas, horas jugando a Sonic 2 Y al Sonic 1 Y al Puyo Puyo, por supuesto El Puyo Puyo, la banda sonora Se te pega Esa banda sonora Se te pega Me encantaba la banda sonora de Puyo Puyo Así que con esto todo empezó Con esto empezó todo Y tenía más... Y aparte de la Sega También teníamos la Playstation 2 Y ahí conocí A estos títulos Por esa misma época Aproximadamente A ver si lo tengo por aquí No lo tengo aquí Esto voy a dejar por aquí Y por esa época Más o menos Estábamos en 2004 Aproximadamente Estamos por 2004 Luego vino Sonic Heroes Sonic Heroes También jugué a este juegazo Y yo me acuerdo En el patio del cole Sí, en el patio del cole Fue Que yo quería jugar con... Bueno, tenía en esa época Amigos y tal Que les gustaba también Sonic Y nos poníamos a jugar a Sonic y tal Y era increíble O sea, era obsesión pura por Sonic Es que era una obsesión Jugando Sonic Heroes O sea, tengo unos recuerdos increíbles Recuerdo estar jugando en mi habitación El primer nivel El segundo nivel La banda sonora Que sonaba Increíble Esto era increíble Ya os digo Una época de mi vida Súper especial con Sonic Y también me acuerdo No sé si os acordáis La serie de Sonic X Que la echaban De vez en cuando Aunque yo me de mi hermano Que es mi hermano Es más mayor que yo Descargaba los capítulos Y tenían un CD Tres capítulos Que estaban en japonés Con subtítulos en español Y me los leía a mi madre La serie Y me acuerdo también Que en esa época Pues Siempre quería un muñeco de Sonic Siempre Era mi obsesión Tener una figura de Sonic Articulada Pero no estaba En ninguna tienda Estamos hablando De 2004 O 2005 Y yo cuando iba Al Toys R Us Nunca había una figura De Sonic Nunca he visto Una figura de Sonic Recuerdo haber visto De Mario Kart Que venían con los Kart Y todo Del Mario Kart 64 O por ahí Pero nunca he visto Una figura de Sonic Como tal Y me hubiera gustado Tenerla Pero sí que me acuerdo Que No sé si os acordáis De estas figuras De los Fosquitos O de los huevos Kinder Que son de estas figuras Del Sonic X Que venían unas bolitas No me acuerdo Pero Venían estas figuras Venían Del Sonic X ¿Os acordáis? Que venían en unas bolas Y siempre me tocaba O Shadow O Rouge Que aquí la tenéis Del Sonic X O me tocaba Amy Y también estaba Sonic En dichas bolas Pero yo creo que Era súper difícil Que te tocara Y nunca me volvió a tocar Nunca me tocó Nunca tuve la oportunidad De tener un muñeco De Sonic Hasta Bueno Ya os contaré Me tocaba más a Shadow O sea Tuve de repetidos De Shadow No os hacéis a la idea Y el único muñeco De Sonic Que llegué a tener Es esto Una cabeza de Sonic Que vino en una colonia Pondré por aquí Alguna imagen Que esto viene De una colonia Infantil Y yo me quedé Con la cabeza Y me acuerdo Que con esta cabeza A otros muñecos Le ponía esta cabeza Y ya era Sonic Sabes Ya os parece una tontería Pero a ver Yo era un niño Yo que estaba obsesionado Con tener una figurita De Sonic Para jugar Pero tal cual No sé si os acordáis Hace mucho tiempo En McDonald's Cuando salió Sonic Heroes Sacaron maquinitas También ¿Os acordáis? Unas maquinitas De minijuegos De Sonic Y tal Y yo si me acuerdo Tengo algunas por ahí guardadas Ya os enseñaré Que todavía funcionan Creo Y con este juego Me acuerdo Los Happy Meal ¿Os acordáis? Que venían de Sonic Y tal Yo vamos Flipaba Flipaba Con esa época Luego me acuerdo No sé si os acordáis Que en el McDonald's También luego hubo Otra rodada de Sonic Que venían Muñecos un poco más raros Como Como este A mí me tocó este No sé si os acordáis En el McDonald's Tocaron también estos Este se hace bola Y bueno Le das aquí Y tal Y venían muchos Venía como luego Sonic dentro de una bola Y tal Y la única figura de Sonic Más o menos Era esta La que yo ya después tuve Que esto no tengo ni idea De... Creo que metías aquí algo Y no sé qué hacía No me acuerdo Pero más o menos La figura así de Sonic Que tenía era esta Yo con esta he jugado mucho Evidentemente Esta era El único Sonic Que tenía Ya veis Luego también me acuerdo Años después también Mi primo me dio Esta figura Que es una figura De los 90 Que salió También Del McDonald's Que ya yo No existía En esta época Pero me la dio mi primo Que la conservaba Del McDonald's Del McDonald's De saber que De cuándo Y me dio esta figurita De Sonic Que venía con Aquí venía con un disparador Le pulsabas Y salía corriendo A toda leche Y bueno Y aquí la tengo Así que bueno La época luego también Descubrí este juego Más o menos La época No sé 2005 Por ahí Bueno Cuando salió esto El Sonic Readers Me lo pasé Genial con este título O sea Yo me quedé En plan Bueno Gracias a este juego Descubrí mi pasión Por el skate Prácticamente Me encanta el skate Me encanta Me encantó Ver a Sonic Sobre Skates voladores Y tal Luego cuando ves Regreso al futuro Te acuerdas Y dices Hostia Esto es de Sonic Yo me acuerdo De Me dio este juego Horas Me lo pasé completo Y me lo volvería a pasar Me lo volvería a pasar Porque siempre cae Este juego En alguna época Del año Uno de los mejores Yo es que me lo pasé Genial con Sonic Readers El primero Y de hecho Tengo figuras De Sonic Readers Ya os contaré Ahora Vamos por orden Y me acuerdo Macho Y es También es muy especial Este juego Para mí Y junto con este Luego vino este Luego vino este El Sonic Games Esto ya para mí Un montón De juegos Yo tenía aquí 6 años 5 Más o menos Cuando jugué esto Y ya os digo Yo me acuerdo Un día que estaba Mi abuela conmigo Me daba mi de comer Y yo mientras Estaba jugando a esto Yo me acuerdo Perfectamente Mi abuela Me estaba dando de comer Y yo jugaba A la consola Mientras Para comer Y yo distraerme Mientras jugaba Y así si me comía La comida Y me acuerdo De jugar al Sonic Fighters O al Sonic R Creo que fue el Fighters Mientras Mi abuela me daba de comer Y Disfrutando de este título De tantos que hay En este Y he jugado a todos Al Sonic Drift Tales Adventure Creo que estaba El Sonic Chaos Los de Master System El Sonic R El Sonic CD Yo me acuerdo Que flipaba Con la intro De Sonic CD Me la ponía Una otra vez La musiquita Era increíble Os la voy a poner De hecho Os voy a poner el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Otro juego que marcó mucho mi infancia y mi vida Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de nuevo? ¿Qué pasó luego? Años después, años después, estamos en 2006, 2007 Me encuentro con un juego Que cambió mi vida Sonic 2006 Este juego tenía una obsesión por jugar Yo no tenía ordenador en la época Yo me ponía en el ordenador de mi hermano a ver gameplays y trailers Yo sin tener ni idea de dónde salió ese juego, pero ni idea Ni idea Yo veía vídeos random por ir jugando a este juego Veía trailers, veía vídeos todo el rato, todo el día Viendo la canción de Eastworld Que la voy a poner ¡Gracias! 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 Y eso es lo que yo veía siempre De este juego es lo único que no tenía la Play 3 En esa época no tenía la Play 3 Pero este juego me flipaba tanto Y no lo había jugado y no lo había visto Me flipaba tanto ver esas escenas de Sonic corriendo Es el CGI tan bien hecho en la época A mí es que por eso es tan especial Porque era un juego muy misterioso para mí En plan quiero jugarlo, necesito Y yo lo único, la única información que sacaba era vídeos en YouTube Los trailers, la música, gameplays random por ahí Que yo no sabía ni que era de Play 3 este juego No sabía nada Y yo le decía a mi hermano que me lo descargara para Play 2 Bueno, que lo quería tener Prácticamente Quería tener este videojuego Y... Y al final Me dijo Te he descargado un juego de Sonic Y dije ¡Hostias! A lo mejor es este, ¿sabes? Pero no Gracias a que me descargó Ese juego Descubrí otro Que es este Gracias a que me descargara ese juego random Por querer el Sonic 2006 Descubrí este juego Sonic Unleashed Ahora tengo en Play 3 Pero en la época lo jugué en Play 2 El Sonic Unleashed Descubrí Sonic Unleashed Porque quería el Sonic 2006 para Playstation 2 Y descubrí Sonic Unleashed Yo pensé que era ese Pero no... No era ese Al final dije No, este no es Pero bueno Lo disfruté un montón La verdad es que lo disfruté Yo no sabía de este juego Luego me metí en Youtube Y vi los trailers Vi la banda sonora Esa tan increíble Endless Possibility ¡Qué temazo! Por favor Lo escuchaba Y una, otra, otra y otra vez Veía los trailers Y flipado con este juego Luego lo ponía en la Play 2 Y todo motivado con la música de fondo De Endless Possibility ¡Qué tema! ¡Qué temazo! Por favor Es de mis canciones favoritas de Sonic Es una pasada De banda sonora O sea, de las mejores que tiene Sonic ¡Gracias! 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 Y la de Crash 40 también De Sonic 2006 Una banda sonora tremenda Así que gracias a este juego Conocí este O sea Es épico Yo me acuerdo con este juego En la época 2007-2008 Tenía obsesión por este juego O sea Obsesión pura Yo soñaba con tener este juego Literalmente Y no sabía cómo conseguirlo ni dónde Nunca lo vi en tienda Nunca Nunca lo vi Para tenerlo Luego tuve la Play 3 Años a años después En 2009 o por ahí 2009 Sí, creo que por 2009 Me la regalaron por mi cumpleaños La Play 3 Y este juego no lo jugué Hasta 2011 Eh... Lo compré por Ebay Y ya podéis imaginar Cuando tuve esto en mis manos Cuando lo tuve Tanta obsesión por este juego Y... Imprimía Recortes Y aquí descubría Silver en Google Imágenes Chavales Yo descubría Silver En Google Imágenes Y me flipó el personaje Dije Madre mía ¿Quién es este tío? Lo vi en el trailer También tenía poderes De estos tele... Con la teleknesis Yo me quedaba flipando Pero ¿Quién es este? Sonic Blanco ¿Quién es este? Y era increíble Era increíble Y tras eso Me regalaron En Reyes Eh... La época No me acuerdo que época 2008 Por ahí Bueno cuando estaba la PSP Cuando... Bueno La recién llegada PSP Y tal Y... Eh... Descubrí Este juego Para la PSP Esto ya fue el vicio máximo Me encantaba El Sonic Rivals 2 Para la PSP Este juego le descubrí Bueno No le tuve en físico en su día Me lo compré hace poco en físico Descubrí esto La banda sonora Me encantó Me encanta este juego Porque me podía dejar ir al Silver Para mí es uno de mis personajes favoritos Por ese aura de misterio que me formó O sea es que depende de lo que viva respecto a X personaje Entonces Silver para mí es un personaje muy especial Porque yo lo descubrí en Google Imágenes O sea yo no tenía ni idea De... Bueno y en los trailers también Ya os digo que no lo había visto nunca antes A Silver Ya que su debut fue en el juego de 2006 Pues este juego Horas Horas en el sillón de mi casa En verano sobre todo Jugando esto Porque la música es como muy veraniega Muy playera Muy buen rollo Los niveles también son muy cálidos Es súper divertido este juego Te puedes elegir a todos los personajes Prácticamente a todos Y eso es lo que más me gustaba ¿No? El poder elegirte a todos los personajes A Tails A Silver A Knuckles A Shadow Incluso hasta Metal Sonic Y luego venían con trajes desbloqueables Entonces Y cromos también para coleccionar dentro del juego Una pasada Este juego es un vicio Fue un vicio estupendo Estupendo Fue un vicio increíble Luego ya pasamos a Más o menos 2009 Finales 2010 Y me compré un pack Con unas pocas figuras de Sonic Clásico Que son estas Que son las más Las que más se ven prácticamente Estas son Las figuritas De Sonic Clásico Y venían con Con más O sea yo Me acuerdo en la época Eran figuras de estas así duras Pero ¿Qué pasó con esta figura? Esta figura tiene historia en concreto Un día Cuando yo estaba jugando Evidentemente las usaba muchísimo Estas figuras ¿Qué pasó? Que a este Sonic Se le rompió la cabeza Se le rompió la cabeza Se me partió la cabeza de Sonic ¿Y qué pasa? Se lo dije a mi padre O sea yo con un disgusto en el cuerpo De la leche Y se le ocurrió la brillante idea De ponerle un tornillito A la cabeza de Sonic Y aquí hacerle un pequeño agujero O sea si os ha pasado Ya sabéis qué hacer Le puse un tornillo Le implanté aquí un tornillito Y Haces así Y básicamente Me lo arregló O sea Le estaré eternamente agradecido Por Por esto vaya Y me arregló el muñeco ¡Tachachán! O sea que para mí Fue muy especial ese momento La verdad es que fue Un disgusto tremendo Sustos que dan gusto Como se dice Porque Me lo arregló Y bueno Y también tiene ventajas Porque ahora puede mover la cabeza ¿Sabes? O sea De lujo Así que bueno Aquí tenemos el muñeco Que arregló mi padre Porque fue El primer muñeco de Sonic Que tuve en condiciones Y luego ¿Qué pasó? Al tiempo de esto Me metí en Ebay Me encantaba meterme en Ebay Porque veía cosas de Lego Y tal Porque también me gusta mucho el Lego Y un día me dio por poner Figuras de Sonic O algo así ¿Qué pasa? Que me encuentro Con esto Con estas figuras Del Sonic Readers Bueno De este caso Free Readers Me encontré con estas figuras Estamos hablando de 2010 Más o menos Y me encontré con estas figuritas De Sonic Readers Una figura de Sonic Completamente Articulada Que era lo que yo quería Y bueno Me compré Dos personajes Este Y también estaba este Estaban los dos En un pack Ya está ¿Qué os parece? Me tiemblan las manos Y todo de contarlo Me compré estas dos figuritas En esta época Bueno En esa época Creo que eran 12 euros Cada una Ahora no sé Qué precio están Creo que han subido Bastante de precio Figuras de Jet Son articuladas Completamente articuladas Del Sonic Free Readers Aquí las tenemos O sea Es increíble O sea Ya os podéis hacer a la idea Cuando me vinieron Estas figuras La cantidad de horas Que me pegué Jugando con estas figuras No os podéis hacer A la idea Son figuras Muy especiales Para mí No os hacéis a la idea Este fue el primer muñeco De Sonic Articulado Que tuve Cuando por fin Después de tantos años Queriendo una figura De Sonic Ya tengo una Ya tuve una En su época Impresionante De todas maneras Tengo más figuras De Sonic Como esta Como esta En esta caja Que os la enseñaré Mira ahí está Teis Os enseñaré Más figuras De estas articuladas Que tengo Y es muy especial O sea Esta figura Es muy especial Espero algún día De mañana Tener una vitrina Y meterlas dentro Porque están nuevas Prácticamente Bueno Estas figuras Tenían un fallo Al ser Figuras De la época Era muy fácil Que esto Se saliese O sea Venían como unos tornillos A ver si enfoca No creo que me enfoque A ver A ver Bueno Aquí veis unos tornillitos En los brazos Para que se articule Y eran tornillos De muy baja calidad Eran tornillos pésimos A veces se caían Las articulaciones Y tal Y mi padre Pues como no Me dio la brillante idea De arreglar las figuras Que se me caían Porque eran tornillos De muy mala calidad En esa época Ahora los muñecos Los juguetes Pues están mucho mejor Que antes Evidentemente Entonces mi técnica A este jet A jet Se le caían mucho Los brazos y las piernas Y yo lo que hacía Era meterle como Palillos Palillos de De comida Y le metía los palillos Mira aquí hay uno Si lo veis Pero ya ves tú Ni se nota Luego lo pintaba de verde Y ya está Y esa Mira aquí he metido uno Hace un rato De hecho que Antes de hacer el vídeo Veis Yo metía el palillo Por aquí Espera Un momento Veis ahí el palillo El palillo de comida Lo metía Y ya se quedaba encajado Ya se quedaba perfecto O sea ya puedes Hacer aquí las maravillas Tengo que pulir esto Un poquito De la pierna Lo veis ahí que se sobresale Y esa era la manera De arreglar estos juguetes Porque realmente eran Muy débiles Que Que se rompían a la mínima Y yo el disgusto Ya de la hostia Y Es que veis que tornillos Es que Son súper Nada Es que Ni se verá Mira se ha caído Es que Eran tornillos Que de plástico De estos malos Pero bueno Luego se arreglaba Mi padre me dio esa gran idea También se lo agradeceré Toda mi vida Y Vamos Encantado Con estos muñecos Luego vinieron más Mucho mejor calidad Evidentemente Pero estos En concreto De Sonic Readers Una calidad muy mala Realmente O sea Pero Cuando me vinieron Yo era el niño Más feliz de la tierra O sea No os podéis hacer a la idea De la obsesión Que tuve Por esos muñecos Que los cuidaba Y los sigo cuidando Como oro en paño Los tengo metidos En estas bolsitas De hecho A todos Venga de hecho Están por ahí A todos A todas estas figuras Las tengo como Oro en paño No os podéis hacer a la idea De la obsesión Por estas figuras Por estos muñecos Impresionante 2010 ¿Qué pasó en 2010? ¿Os acordáis? Salió esto En 2010 salió esto ¿Qué os voy a contar de esto? Obsesión pura y dura Por jugar Veía el trailer Una y otra vez Una y otra vez Esos personajes de SEGA Con coches Sonic otra vez En un coche Que de hecho Tengo este coche Tengo este coche En figura Junto con Sonic Que me vino También tengo Más coches De este juego Os lo enseñaré En el vídeo de Sonic Tengo las figuras De este videojuego Os las enseñaré Os lo prometo Para el 30 aniversario Yo encantado Y este juego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este juego? Este juego Una viciada total En 2010 Yo me acuerdo Cuando me lo pillé Más o menos Casi de salida Y ya os podéis imaginar O sea El vicio fue Algo descomunal Importante La verdad es que fue importante El vicio que me eché en esa época Y me encantó Online Súper difícil Había gente muy chetada Pero me lo pasaba En grande Con este videojuego ¿Me lo volveré a jugar? Creo que sí Me apetece jugar este juego otra vez Me apetece ¿Y qué pasó después de esto? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Luego vino Este chiquitín Sonic Generations Una revolución increíble Aquí fue cuando se dividió a Sonic En dos Sonic Moderno Y Sonic Clásico Esto fue una pasada En la época Yo me acuerdo Esto Salió en 2011 Este juego 2011 salió Cedeblando El 20 aniversario de Sonic Creo que aquí se celebró El 20 aniversario Gracias a este juego Un juego que recorremos La trayectoria de Sonic Hacia la actualidad De esa época Y Impresionante Fue un juego de aniversario Tremendo Tremendo El 20 aniversario Fue espectacular Gracias a este título Que salió en Bueno En casi todas las plataformas Impresionante Impresionante Con este videojuego Encantado Me lo pasé Era muy corto Eso si el juego es corto Pero lo disfruté muchísimo Era unos gráficos Super bonitos Lo podías jugar hasta en 3D Si tenías una tele en 3D Yo la tengo Gracias a Dios Es espectacular Como se vio este juego La revolución que tuvo Espectacular Si no habéis jugado Y os gusta Sonic El moderno Y el clásico Darle una oportunidad A este videojuego Al igual que al Sonic Mania Y al Sonic Forces Bueno Sonic Forces Ahora os hablaré un poco De Sonic Forces Avanzamos ya A 2017 Prácticamente 2017 ¿Qué pasa en 2017? Que se anuncia Sonic Forces Y Sonic Mania Eso ya fue El boom Total La rompedura de cabeza Creando ese avatar Tengo el Sonic Forces En físico Y el Sonic Mania también Pero ¿Qué pasó? Que Sonic Mania Me encantó Le he echado muchas horas Al Sonic Mania Me lo pasé completo Con todas las esmeraldas Desbloqueando todo El final bueno Y el final malo ¿Qué pasó con Sonic Forces? Sonic Forces Es un buen juego Pero Yo me esperaba más De ese videojuego Porque El trailer Parecía que iba a ser Un boom Que iba a ser Impresionante Con Con ese avatar Ese personaje Que tú te podías crear En el propio mundo De Sonic Y acompañando a Sonic En su aventura Y a los demás amigos Pero es que Ese videojuego Me decepcionó mucho Porque No tenemos Batalla contra Chaos Y Yo creo que tampoco Hubo contra Shadow De tantos villanos Que se mostró Y solo tenemos Tres batallas contadas Iba a ser súper épico Y la verdad es que Me llevé el palo Luego en el avatar Tampoco te dan Muchas opciones de cambio Somos personajes Genéricos Por así decirlo Es como que es No es tan relevante Después O sea que tampoco Se te queda ese personaje Ahí a ti para ti Realmente personalizado Es un personaje genérico Que cualquiera te puede copiar Y tampoco es Gran cosa Realmente Me lo pasé Entero me lo pasé Disfruté No está mal El juego Es un juego Normal O sea No es un juegazo Para mi no es un juegazo Pero si tuve mucho hype Y luego me llevé el palo Un poco Y fue como No me va Y el humor de Sonic Tampoco O sea Se ha cargado un poco El personaje Y a Tails también Tails ya no es valiente Como los Adventure No hemos hablado De los Adventure Los Adventure Los Adventure Les conocí El Sonic Adventure De X Le conocí Pero Le tenía como lejos Porque no No tuve la Gamecube En su día La Sega Saturn Para No la Sega Saturn No La Dreamcast Perdón No tuve la Dreamcast En esa época Luego lo descubrí Después El Sonic Adventure De X Lo descubrí Por ordenador Creo que fue En 2015 Y 2016 Fijaos Y el Sonic Adventure 2 Me gustó Más que el 1 Juegos Juegazos Que disfruté después Por si no os habéis preguntado Si he jugado A Sonic Adventure 1 y 2 No los tengo en físico Me los pillaré Para Gamecube Para poder disfrutarlos otra vez Sobre todo Me gusta más el 2 Me gustó más el 2 Lo recordé más a Sonic X Porque yo vi Sonic X Y luego después jugué Sonic Adventure Y fui como Ahí va Esto sale en Sonic X Esto me recuerda a Sonic X Es como jugar A Sonic X Pero bien Me encantó Sonic Adventure 2 Me encantó Y lo descubrí Bastante tarde En 2015 2016 Bueno Sabía de su existencia Pero tuve la oportunidad De jugarlo después En PC Me jugué en PC En el emulador del Dolphin Y lo disfruté igual Yo lo disfruté muchísimo Y luego vino Sonic Mania Que ya os digo Titulazo De fans para fans Y luego Sonic Forces Que fue un palo Un poco palo Luego vino Sonic Racing Transformer El último El Team Sonic Racing Perdón Y no le he echado muchas horas Pero bueno Le jugaré Le tengo Tenerle tengo Y ahora os enseñaré mi colección En En el siguiente vídeo Os enseñaré toda mi colección de Sonic Todo absolutamente Todo lo que tengo Juegos Figuras Merchandising Todo Toda mi colección de Sonic Que hay para rato Yo creo que os va a gustar Os va a gustar Yo creo que si que os va a gustar mucho Así que nada Y ahora estamos aquí pendientes De lo que va a pasar de Sonic Eh Que se me ha olvidado hablar de una cosa Se me ha olvidado completamente Bueno lo he echado Bueno lo he echado a corta La película de Sonic Chicos Que peliculón Super divertida Osea Jim Carrey es mi actor favorito de siempre La más cara Como Dios Es mi actor favorito Jim Carrey Y que haga de Dr. Eggman En esta película Es que lo hace de 10 Es que es un actor de 10 Ese hombre Para esto Es que le pega perfecto Eggman Le pega perfecto Es que madre mía Es que toda mi vida soñando Pero soñando tal cual Con que hagan una película de Sonic Ir al cine Ver la cartelera Que esté ahí Sonic puesto Increíble Tenía unas ganas El trailer fue anunciado en 2019 Me acuerdo ese diseño de Sonic Horrible etc Me acuerdo tío Y cuando vi esta película Por fin En 2020 la vi De salida Antes del confinamiento Me voló la cabeza Y tuve la caja metálica Con la película dentro Y me la tuve que comprar O sea me la tuve que comprar Me miro con un póster Que lo he enmarcado Y fue impresionante Para mi fue por fin La palabra fue por fin Cuando entré al cine Y vi Sega Dije Por fin Por fin Porque toda mi vida He soñado con Con Sonic en la gran pantalla Siempre he visto Sonic X Alguna serie por ahí De Sonic antigua Y por fin puedo disfrutar De una película de Sonic En la gran pantalla Bueno también he visto la OVA La OVA de Sonic Esa OVA que sacaron Que es otra película Pero esa la vi en internet Pero yo me refiero A una película en el cine Una película real En plan Que la estrenaran en la tele Y próximamente O sea increíble Y van a sacar la 2 Tengo unas ganas tremendas Ya de que sea 2022 por favor Que sacan el trailer De la segunda Un hype tremendo Tuve por esto Un hype pero tremendo Tremendo Por Sonic Espectacular Espectacular Un hype que vamos Impresionante Impresionante O sea La palabra fue Por fin Esa fue mi palabra Por fin Después de tantos años Queriendo tener algo De Sonic Una película Para disfrutar Para ver de pequeño No existía Tenía que inventar Tenía que inventar Esa película Hasta que salió Por fin Así que un sueño cumplido Así que Esto es todo de mi parte Mi historia con Sonic Hasta A día de hoy Que vamos a ver Ese teaser Bueno ya he visto Ese teaser Del próximo juego de Sonic Que sale en 2022 No hay trailer todavía A ver si en estos meses Sacan algo Así que por mi parte El rincón del reto Se despide por hoy chicos Espero que os haya gustado Os mando un beso enorme Para todos Y dentro de poco Nos vemos con todo El merchandising Y todo lo que tengo de Sonic Así que Un abrazo Tremendo y gigante Un besazo